¿Qué está pasando con Corazán? Me imagino que le da seguimiento. ¿Cuáles soluciones brinda Hamlet Otañez? ¿O podría decir con su experiencia en esa área? Pues mira, yo, mi forma de ganarme la vida es justamente ayudar a empresas ahora, porque sale Corazán, tuve muchísimos años ahí, 10 o 12 años, ayudar a empresas a hacerlo mejor, ¿verdad? Incluso viendo los errores que uno cometió y cómo mejorar. Buena forma de aprender. Y yo te puedo decir algo. Santiago tiene más agua de la que necesita. ¿Cómo así? La producción de agua, porque se ha incorporado, entiendo que se ha incorporado un nuevo sistema en Cienfuegos. Exacto. Se ha incorporado un nuevo sistema en Ato del Yaque, por ahí, en Canela. O sea, que digamos hay nuevas. Nuevas aguas, creo que también hay otras. No, pero se suple de la misma. Ah, bueno. Es más un rebombeo allí. Pero digo, a nivel de producción, eso sucede. O sea, que hay incorporaciones de caudales. ¿Qué falta? Evidentemente, gestión de la distribución, gestión de la red, mejora de la gestión comercial. Pero para detenernos ahí, ¿hay agua suficiente para suministrarle a toda la provincia? Claro, sí, sí, claro. Especialmente a Santiago, ¿no? A la ciudad de Santiago. Al municipio. Yo tenía otros municipios periféricos, ya había que verlo. Pero el municipio como tal. Pero el municipio como tal, que está teniendo un problema gravísimo. Gravísimo, sí, sí. Yo, bueno, mucha gente como sabe que trabaja allí, me ve a veces en la calle y me pregunta sobre el tema. Y me expresan quejas y esas cosas, ¿no? Que ha venido pasando en los últimos tiempos. Y yo te digo primera cosa. Esa planta de Cienfuegos, durante mi gestión, fue que se consiguió financiamiento para ella, toda la planificación. Se tardaron ocho años en ejecutar ese proyecto. La presa de Tavera duró menos que hacerse, que es más difícil. Primer punto. Segundo, cuando la inician, hubo una serie, ustedes se acuerdan, en Cienfuegos, que hubo una explosión, hubo unas situaciones lamentables ahí. Y, en fin, bueno. Pero bueno, ya está. Se supone que esa incorporación de caudal que armamos en un metro cúbico por segundo, debería suplir toda esa parte noroeste de la ciudad. Cienfuegos, Ingenio. La autopista Santiago Navarro y todas esas comunidades que están por ahí, y deberían suplirse de ese sistema. Entonces, toda esa agua que antes iba para allá, del ejecutivo central, debería ayudar a mejorar los sectores con debilidades en la ciudad. Pero después del sistema, ¿no hay entonces o una implementación de nuevas instalaciones o arreglar las antiguas de tuberías? ¿O ya eso estaba? ¿Qué faltaría ahí? Porque es un complemento imprescindible para poder llevar. Digamos, tú le estás inyectando más agua a la red que existe. Exacto. Eso aumenta presiones, eso aumenta caudal. El tema es redirigirlas, operarlas adecuadamente. Definitivamente debía haber más agua. Ahora, hay otro, claro. Pero hay otro elemento también que no se ha visto. En mi casa, por ejemplo, yo tengo más de 10 años de que salí de Corazán, que yo sigo teniendo el mismo medidor. El mismo. El mismo contador de agua, como decimos aquí. El mismo contador de agua que está ahí obsoleto, que ya me imagino que no mide bien, porque ya ha superado su vida útil. ¿Cuál es la vida útil de un medidor? Bueno, un medidor no deberá pasar de 5 años sin que sea levantado del terreno. No, pero eso es la primera vez que lo escucha. ¿Deben haber medidores de 15 años? Tiene que haber un programa de rehabilitación de los medidores. Si está bien, se calibra y vuelve y se coloca. O se sustituye cada 5 años, no cada 10, ni cada 15. Ya cada 10, 15 hay que sustituirlo, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Bueno, que un elemento clave para que el agua dé para todos es que tengamos un consumo racional. Porque no solamente producción, también tiene que ver con el consumo y con la distribución. Entonces, si usted está permitiendo un alto consumo en la ciudadanía, no hay el producto que valga. No, no. Porque usted, en vez de consumir 30 o 40 metros cúbicos al mes en una familia, 20 metros cúbicos al mes, usted consume 40, 60, 80, 100. ¿Por qué? No está mediendo. Entonces, porque en muchos lugares de Santiago, y bueno, del país, no hay medidores. Y la gente tiene una tarifa fija. Y nunca los productos sirven. Y no le importa. Sinceramente, nunca los productos sirven. Porque, digamos, el asunto no es infinito. Usted tiene una capacidad limitada de producción. Y si usted la bota toda, pues no va a tener agua. Entonces, el tema es que... El tema amplio. Yo quiero subir la discusión a otro nivel. Es que Corazán se ha ido politizando mucho. Demasiado. Hay un proceso de politización. Hay cuadros técnicos que usted tiene que conservar. Yo encontré, cuando fui 12 años director de Corazán, 12 años es mucho tiempo. Yo encontré gente... Yo dije 8, sí, fueron 12. Yo estuve, encontré técnicos y personal especialista en el tema de gestión comercial que los conocía ahí en Corazán. Trabajaron conmigo. Siguieron después. ¿Qué significa esto? Un tema de institucionalidad. O sea, un tema de que frente a un servicio público, el tema no es de qué bandera política es el técnico que opera. Es que la gente recibe agua. Y menos en esa área. El técnico que ustedes se preocuparon por prepararnos. Por capacitarnos. Yo te voy a hacer un ejemplo. En la administración pasada, por ejemplo, cancelaron a un señor, un ingeniero llamado Edelfonso Luna. Posiblemente el mejor técnico de micromedición, de medidores que hay en la República Dominicana. Lo perdimos, lo perdió Santiago. Se fue a trabajar para el proyecto en Colombia, se fue a trabajar para otros sitios. ¿Por qué? Bueno, porque no le caía bien al antiguo director de esa institución. O que no era afecto a él. No era afín. La ciudad perdió a un tipo que era capaz de visualizar este problema que yo estoy diciendo. Cada cinco años hay que ver las cosas. Un programa de rehabilitación. Que yo como ejecutivo lo tenía en mi... Ese informe de ese técnico lo tenía permanentemente en mi mano para ir viendo el curso de la cosa. Un técnico que no era político. Entonces, ese tipo... Otra cosa. El respeto a la institucionalidad. El jefe de la institución no es el director. Tiene que haber un consejo más tranquilo, menos presionado por la política, con una mirada más a lo estratégico, que le dé seguimiento a los planes. Que digan, no, mira, estas cuatro o cinco cosas, no me las muevo, porque esta es la columna vertebral de que este sistema siga funcionando. Ahora, si es lo contrario, se vuelve una pirámide en la cual una persona es la que controla todo y todas estas cosas entonces tú vas deteriorando. ¿Funciona el consejo de corazón? Bueno, yo... Hay mucha debilidad. Había mucha debilidad. No sé si ahora se está retomando, no conozco ahora la situación. Ni siquiera sé muy bien quiénes son los integrantes actuales, pero ojalá que el grupo que está ahora pues retome ese ambiente institucional.